La experiencia única, entretenida y amena se vive semana a semana en el TVB On The Road, una unidad móvil que en cuatro ruedas lleva a aliados comerciales de TVB a conocer lo mejor de la oferta programática del canal, que tras un descorche, un brindis y risas por doquier, acompañan un recorrido inolvidable por el mágico mundo de la buena televisión. La televisión es muy acompañante hoy en día para muchas personas que se quedan en casa, personas que tienen que estar informadas de su oficina, o que sencillamente están buscando una opción para entretenerse. TVB es un canal que se ve costa a costa en Estados Unidos. Y que es consumido en más de 5 millones de hogares en la Unión Americana, con el compromiso de llevar contenidos de calidad segundo a segundo a través de un inmenso abanico de cable operadoras. Tenemos que hacer una sinergia para el mundo de los hogares, edificar y ser absolutamente diferente y hacer el crossover que venimos haciendo ya. La fuerza latina sigue creciendo en Estados Unidos y TVB se convierte día a día en una herramienta clave para aquellos emprendimientos que buscan conquistar las audiencias hispanas en territorio anglosacón, apostando a medios tradicionales como una fuente confiable de información. Del 75 al 80% casi de nuestras ventas está en el mercado hispano, en la audiencia latina. Así que es esencial para nosotros y por una de las razones por las cuales estamos aquí con TVB. Creo que hay que seguir apostando a la televisión porque al transcurrir del tiempo nos hemos percatado y dado cuenta que al final todos los medios son vivos y todos los medios tienen su segmento. Para la familia TVB, sumar aliados publicitarios va más allá de una sociedad comercial. Es un compromiso humano y una responsabilidad con las audiencias que trasciende un estrechón de manos y que se refleja en cada contenido generado. Ser parte de su contenido, ser parte de la programación implica también ser parte de una comunidad que busca crear, sumar, dejar una huella positiva en este país que nos abrió los brazos a todos. Entienden todo lo que está pasando y a todo lo que los latinos sentimos y pues indudablemente súper agradecido de formar parte de la familia TVB. Clary Rodríguez, una de las reinas del prime time de la programación de TVB, decidió romper esquemas con un programa sin formato y sin limitaciones con el que se propone seguir innovando día a día, informando, entreteniendo, pero deleitándose con cada segundo al aire. Básicamente a disfrutar, a disfrutar y eso se siente, pienso que se siente en pantalla. Disfruto plenamente lo que estoy haciendo hoy y dentro de esa manera de ver la vida hoy, que la aplico también a mi trabajo, que es siendo más abierta a los cambios, abrazando lo nuevo, flexible, desmontando incluso falsas creencias y disfrutándole aquí y en la obra. Sin duda TVB, más que un canal, es un grupo editorial con propósito que a través de su pantalla promete a Viva Voz Estar... ¡Al presente!